Mark Antony se derrumba ante el resultado de ADN de su hijo. J-Lo lo sabía, Nadia le suplica perdón. El rumor de la prueba de ADN del hijo de Mark Antony con Nadia Ferreira está acaparando todas las miradas en las redes sociales. Pues resulta, según canales y medios de farándulas, que hace unos días Jennifer López y Ben Affleck fueron a casa de Mark Antony y tuvieron una charla. En dicho encuentro, Jennifer López no se olvidó de traer hermosos regalos para la bebé. Habló largo rato mientras sostenía la bebé de Nadia Ferreira y Mark Antony. Pues en ese transcurso de tiempo, según medios de TMZ, en Los Ángeles, California, Jennifer López notó algo raro en la bebé. Y era que no se parecía en nada a Mark Antony, y mucho menos a Nadia Ferreira. Luego de este suceso, supuestamente, el boricua Mark Antony tomó la decisión de ir a hacerse la prueba de ADN y los resultados han dejado a todos con la boca abierta. El resultado de la prueba de ADN no coincide con el de Mark Antony, hasta en un 99%, con lo que demuestra que Muñiz Ferreira no tiene parentesco sanguíneo con Mark Antony, según TMZ de Los Ángeles. Mark Antony tomó la decisión de decirle a Nadia Ferreira que los resultados de ADN figuraban que no era su hijo. Nadia Ferreira no lo podía soportar y cayó de rodillas sin poder creer que esto era lo que su esposo estaba haciendo a sus espaldas y negándole a su hijo biológico. La información que nos brinda TMZ de Los Ángeles es un rumor. No podemos confirmar ni negar nada de este hecho porque no hay información oficial de las partes involucradas sobre si esta información es correcta o no. Pero de llegar a ser cierto, muchos ahora dicen que por eso es que Nadia no sube casi fotos con su hijo. Y el que más lo hace a cada rato en sus historias de Instagram es Mark Antony. Ahora, muchos están juzgando a Jennifer López de meterse en asuntos que no le corresponden. Pero otros dicen que Jennifer deje los celos y deje vivir a Mark Antony feliz y que no sea tan mala persona. ¿Crees que estuvo bien que Mark Antony se dejara llevar de Jennifer López e ir a hacer la prueba de ADN a su nuevo hijo con Nadia Ferreira? ¿Crees que esto sea solo un rumor y que en realidad sí es hijo de Mark Antony? ¿Cómo viste la acción de Jennifer López en ayudar a Mark Antony a darse cuenta? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides hacer tu opinión siempre con respeto. ¡Hasta un próximo video! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!